Bien, Pedro, cuéntanos, ¿cómo es que llegas a la música? Uf, pues desde pequeño. ¿También? Sí, siempre me gustaba la música y cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, oye, que no encontraba nada. Y de repente me entendí que existía una carrera. Oye, existe una carrera, musicología. Digo, ah, existe una carrera para eso. Y ya guitarreaba y de ahí empecé a tocar en grupos de rock en mi pueblo. Y vi en tu perfil algunas fotos de antaño así, todo rockero, dije. ¿Puede ser que hace, tal vez, un trocito de rock y luego fue primero rockero, luego otros grupos? ¿Puede ser un trocito? Empecé con el rock, con el blues. Tenía un grupo de mi pueblo, que saludo por si me están viendo, se llamaba Entre Rejas. Entre Rejas. ¿Y podemos escuchar algo del blues? Claro, hombre. Solo un trocito. Era como blues, rock and roll, y hacíamos como en plan... Ahí entrábamos con la cerveza en la mano. Y esa onda era... Mira que a Pedro me... Sigue, sigue, sigue. Luego, ¿cuál fue el siguiente paso? Después de ser rockero intentando conquistar a las chicas. Sí, no, poco, poco. Porque en casa a lo mejor oían eso como... Eso decían, pero eso de sexo, drogas y rock and roll... No funcionó. Suena bien, pero luego, la verdad, la verdad... Entonces luego me cambié un poco. Nunca dejé el blues y el rock, es lo que más me... Creo que es mi base más fuerte. Pero luego empecé con la clásica un poquito. Empecé con... Empecé a estudiar guitarra clásica... Y seguía con la eléctrica, con la clásica un poquito. Tuve tres, cuatro años con la clásica. Y de repente descubrí el flamenco. ¿El flamenco? Que mi abuela cantaba flamenco. Y a mí no me gustaba, en principio. No, a mí flamenco no me... Pero ya un día escuché a Paco Lucía y tal, y era como... Camarón y así. Y luego ya empecé con Camarón y ya me hice Camaronero. Vamos a escuchar. ¿Qué estamos escuchando? Este es el eterno himno de Paco Lucía. Se llama Entre dos Aguas. A ver. Yo me siento ahora entre dos continentes. Y esta canción, la verdad es que yo la he tocado en todas las bodas. A mi manera, la limitada, ¿no? En todas las bodas de la familia y tal. Entre dos Aguas, es como un himno. Ya. Entre dos Aguas, es como un himno de Paco Lucía. Entre dos Aguasøas. Entre dos Aguas, es como un himno de Paco Lucía. Entre dos Aguas. Entre dos Aguas. ¡Bien! como se improvisa pues puedes seguir hasta el infinito te invito mucho con el tema del flamenco con varios de los grupos y nos ensambles medio geniales y además mezclamos eso, flamenco, jazz clásica, es un poco una mezcla yo no puedo evitarlo tengo amigos que me decían oye, no eres de un estilo y digo, pues no puedo agarro un poquito de lo que me llega y luego al final tengo algo de flamenco pero claro, no me atrevo a llamarme como guitarrista tengo mucho respeto al flamenco allí en España es muy difícil tocar entonces agarro, bebo de esa fuente y me llega y cojo un poquito me gusta el jazz estudié jazz también, otra época y cogí un poquito de ahí y luego ya conocí a Marco y entonces le meto un poquito de fusión ahí y Marco que tiene en el estilo también bien claro, él es muy abierto entonces nos entendimos rápidamente porque fue como hoy andino trovesco sería sí, sí fíjate, vamos a propósito de esto para que veas un poco lo que te está contando Pedro que yo bebo mucho de la música de Latinoamérica pero evidentemente he escuchado también jazz he escuchado blues he escuchado rock me ha abierto a más fuentes un poco para enriquecer también la trova es mi base evidentemente pero eso enriquece mucho entonces mira, vamos a hacer una canción que está ahí justo la primera esta tiene tiene una base de huayno realmente pero es un huayno estilizado y luego Pedro mete ahí algunas cosillas que hacen que suene otra cosa se llama se llama Diciembre y Londres nació Gracias.